Lo mejor de la pintura nativa regional se luce en una muestra promovida por la Municipalidad de Coronel Portillo en Pucalpa. La exposición es gratuita y recoge diversas técnicas que recrean diversos escenarios de la selva amazónica. La Municipalidad de Coronel Portillo abrió su salón de exposiciones para la muestra de pintura denominada Identidad Regional, basados en técnicas tradicionales utilizadas por los indígenas, así como abstractas, los expositores nos presentan diversos escenarios de la selva amazónica peruana. El objetivo principal es dar a conocer y fortalecer nuestra identidad cultural. Si bien es cierto, el arte moderno tiene sus cualidades, pero también rescata su identidad. En este caso van a apreciar cuadros de estilos muy conocidos, como es el paisaje, que identifica la región de la selva, pero también van a apreciar obras artísticas abstractas. El acceso a la exposición es gratuito. Los estudiantes pueden acercarse a apreciar el arte amazónico que ha sido plasmado por profesores de la Escuela de Arte Eduardo Mesa Sarabia, plantel que lleva el nombre de un artista que revaloró la pintura amazónica con su estilo surrealista y chamánico.